Amiguis, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a un telarresumo, yo sé que ya lo andaban esperando y en esta ocasión me toca contarles una anécdota pues divertida, de esas graciosas, de las que a ustedes les gusta pero antes que nada, ya saben, tienen que agarrar su cafecito miren acá con la foto, acá, este, que no te lego, ¿no? que me regalaron entonces le dan su traguito porque vamos a disfrutar ay, va a estar re buena esta plática porque les voy a contar alguna etapa de mi vida en la que tuve peluquín efectivamente, tuve mi peluquín por allá del 2018 yo estaba trabajando en un programa que se llama Sale el Sol, yo ahí era jefe de espectáculos y tenía algunas secciones entre ellas una que se llamaba Estoqueando Ando, que hablaba de famosos y otra de cocina que era viernes de ponerle y bueno, pájaros en el alambre y los redactores y ta 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 pues yo tenía mi pelo negro, como es común, como es natural en mí pero de repente empecé a ver que se me caía mucho el pelo se le cayó el pelo a mi corazón ay, cállate y pues sí, ya, o sea, yo decía, pues voy a hacer pelón ni modo, ¿qué? ¿qué se le hace? pues ya, nada, ¿no? pues de repente alguien de ahí de maquillaje me dice oye Lalo, ¿qué no conoces una cosa que se llama Topic? es un polvito que te pones, te tapa los huecos de la cabeza y de repente, pues que me voy tú a comprarlo a algún centro comercial y salía carito, o sea, ser pelón y tratar de disimular sale caro entonces de repente ya agarro mi Topic, me lo compro y que el negro más oscuro cada vez que iba a maquillaje me ponían el Topic pero dependía de la persona que me lo ponían sabía a veces que alguien me lo ponía y se veía súper natural no se me hagan entradas y yo perfecto y había otros días que me agarraban una hoja, me la ponían y me la dejan como machetazo y parecía reguetonero de esos tipos así, Bad Bunny y eso no, una cosa, bueno, ya sabrán entonces yo gastaba cada rato en mi Topic porque pues diario me lo ponían yo no quería que se dieran cuenta del truco yo salía del canal y me iba al gimnasio y estaba en el gimnasio y empezaba a sudar pues no empezaba a sudar todo negro quedaba todo ahí tiznado y todo el mundo se daba cuenta y yo con la pena, pero pues ya yo decía no, pues primero el cuerpower y entonces me vale y todo tiznado por acá de negro y con mis huecos, ¿no? entonces un día dije, no, esto ya no está bien, ya no está padre tengo que buscar otra solución ya basta de estupideces entonces, ¿por qué no? de repente que me meto a internet empiezo a ver que en España había unas prótesis capilares que se las ponían y era súper natural entonces yo veía que en la prótesis capilar te rapaban todo así, pues como si fueras Miguel Hidalgo y entonces te dejan pelón, pelón y después te pegaban esa cosa y se veía súper natural ay Joto, mejor ya vete a tu casa a México yo decía, no manches, está increíble ojalá llegue a México algo así entonces total que empiezo a investigar y conozco un chavo que ponía esas prótesis capilares aquí en México y yo dije, no, está espectacular y yo dije, no, pues tengo que ir pues ahí voy de chismoso y no, pues que está bien padre el sistema que se ve súper natural que cuánto cuesta, ya me dio el precio y dije, pues no es tan caro o sea, la verdad es que no es tanta la inversión y lo tienes que cambiar cada seis meses dije, ah, pues una inversión más o menos dos veces al año, pues está espectacular yo dije, pues va, jalo pero hay un problema yo no me quiero rapar yo no me quiero quitar el pelo entonces me la pueden poner así por encimita porque aparte yo cuando fui la primera vez le dije, yo nada más quiero la parte de enfrentito para que se vea así más tupidito y ya me dijo, no, es que tiene que ser completa y le dije, no, es que yo nada más quiero el tupé, le dicen, para tener más flecazo y todo me dijo, no, 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 tiene que ser completa yo dije, bueno, pues ya ni modo voy y me la ponen de prueba y yo dije, se ve espectacular se ve guau, súper natural, no sé qué y le digo, no, pues ¿sabes qué? deja platico en la oficina a ver si me dejan pues voy y platico con mis jefes y me dicen, date, o sea si eso te va a hacer verte mejor pues por nosotros súper bien yo estaba bajando mucho de peso me andaba cuidando mucho entonces yo dije, pues órale, va pues ahí me tienen que voy a la prueba ya me hacen esa cosa y yo feliz y me la dejan una semana pegada y ya yo decía, no, pues natural pues sí, natural el primer día al segundo se te empieza a despegar esto y después se empiezan a hacer como dobladillos así dobles bordes y este se ve todo corrugadito y pues no o sea, de un día no tienes pelo y al otro día ya eres Amanda Miguel pues no manches todo el mundo se daba cuenta y nada, se me quedan viendo pero yo creo que nadie te dice nada pues obviamente por respeto porque creen que ahí radica tu inseguridad en mi caso no lo era así pero pues era por verme diferente entonces yo decía bueno, pues está bien lo único que sí me traumaba era el hecho de que me tuvieran que rapar y verme como Miguel Hidalgo entonces de repente después de la primer semana voy a que me hagan el servicio me quitan todo y cuando me quitan mi pelo eran como rastas era el pelo así de enjambre pues de una semana haber estado tapado y luego no te llega el agua pues estaba horrible eso era asqueroso entonces tuve que tomar la decisión o me rapan o me quito esa cosa y entonces ahí me tienen yo me rapo me quito me rapo me quito pues vas le dije a la chava date y órale pásale la máquina yo de inventadas punto inventada dije vas date toda completa y entonces me empiezan a rapar tú yo la única condición que le puse es por favor rápame pero de espaldas yo no quiero ver a mí me volteas cuando ya tenga el pelucón y ya adivino pues me rapa y ahí yo nada más tocaba y sentía así el frío como me llegaba el airecito y me pegan esa cosa volteo no hombre yo era como comercial de Verónica Castro bueno como la entrada de Verónica Castro de mala noche no así yo el pelaguer y era un pelucón así ya me dicen no pues hay que cortarlo empiezan a cortarlo pero yo lo dejé largo porque le dije no yo quiero jugar y que de repente me hagan así el fleco grandote y de repente se estaba usando que los hombres llevaban como una trenza acá yo dije no yo el más fashion.com versión 2018 llego al día siguiente con mi pelucón y todos wow se ve súper bien increíble no sé qué pues sí les digo el primer día porque después como a los cuatro días me estaban peinando y me pasaban la secadora y cada vez que me pasaban la secadora no se despegaba y se me veía la pelona y la chava ya ni me querían tocar no te preocupes yo aquí traigo el pegamento y había que que pegarle y conforme va avanzando el tiempo la prótesis va perdiendo pelo entonces de repente si ya pasaron cinco meses si no la has cuidado lo que deberías de cuidarla pues empiezan a haber huecos se ve la malla entonces es complicado es complicado y dentro de toda esta situación de la prótesis ahí me tienen que de repente decidimos irnos de vacaciones mis papás y yo y dije no pues voy a invitarlos a Acapulco vámonos al Acapulcaso vamos al Acapulco era mi papá mi mamá mi hermano y yo nada más plan familiar y entonces de repente nos vamos a la playa y estábamos ahí jugando y con las perras y no sé qué y de repente pues mi hermano es como niño y yo también entonces empezamos a jugar en el mar y compramos una dona de estas inflables y ay no yo te empujo tú me empujas y ahí estábamos y el otro y venían las olas y uh 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 pero en eso viene una chola bien grandota mi hermano lo ve me avienta y me voy de cabeza entonces quedo con las patitas hacia arriba y de repente cuando salgo arrastrándome no me creerán que la peluca ya la tenía por acá en medio y toda la gente me vio y como yo no sentía pues sentía el calorcito nada más yo traía la peluca hasta acá arriba y toda mi pelona y la gente se me quedaba viendo después se llenó toda de de este de arena no horrible era una cosa así súper fea pero pues bueno ya uno decía pues ya ni modo qué hago y entonces me decía mamá pues ya quítatela tú ya déjate este el pelo como lo tienes ya deja de andar inventado este ya date no mamá no cómo crees que voy a andar así pelón no ni más yo no yo no así de a Miguel Hidalgo yo de plano no te salgo a la calle y entonces me volví a pegar ahí con todo y arenita y me ardía y así horrible ya regreso me compro otra peluquita y ya no pues que un poquito más cortita de hecho por ahí les voy a poner imágenes para que vean cómo me veía con mi pelucón espectacular que obviamente uno busque el ángulo para que según no se note aunque se notaba ya después uno viéndolo pues sí se da cuenta que se veía pues falsillo el asunto en mi caso hay muchas personas que se les ve natural y que les da mucha seguridad y eso está perfecto pero en mi caso pues como no era mi trauma la verdad yo nada más andaba como jugando con eso y ya después aprendí a verme al espejo ya como Miguel Hidalgo y pues yo mismo rasurarme y todo y me moría de la risa y decía ¿qué estoy haciendo? porque sí tenía pelo me salía pues tengo mis entradas pero tenía pelo y yo decía no me estoy desgastando el poco pelo que tengo cuando realmente quiera pues ya no voy a tener total que pase el tiempo estuve con mi peluca como dos años usando mi peluca cambiándomela cada rato porque se le caía tanto pelo y yo decía no una nueva y otra nueva pero pues el gasto se te va bien fuerte porque es entre la peluca los pegamentos los adhesivos el alcohol que te ponen no, no, no es en verdad sí es una gran inversión para quien la quiera hacer es una rentita que hay que estar ahí hay que tenerlo muy en mente y espérense tantito mientras ustedes van y toman de su café yo regreso y les voy a mostrar la peluca que me ponía mira ¿están listos? ¡amigues! este 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 esta esta es mi peluquita que me ponía obviamente la peinaba ¿no? pero esta era la peluca que me ponía yo me sentía así el más pasaba inadvertido yo yo tenía imagínense cuando fui a la playa se me levantó así y yo la tenía y sé que les enseño esta peluca la tenemos en varios colores ¿no? entonces aquí esta era más clarita porque se va y va desgastando y entonces como va perdiendo pelo pues miren según yo me la compré para no ser pelón tenía 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 mi coronita y luego aquí rapado pues se me veía horrible después ¿qué otra? esa es la mallita ¿no? que protege que les digo para los que creen que funciona pues bueno es una buena opción pero ya cuando uno lo ve de fuera que superó el trauma pues sí está medio friki porque lleva muchas cosas mira tienes primero que cuando la vas a poner ponerle esta cosa que es el alcohol para quitarle todo el pegamento que se genera aquí alrededor después tienes que ponerle estas bandas que son las curveadas para el frente y las rectas para acá los lados entonces hay que estar cortando pegando cortando pegando que es un pegamento que tiene muy buen adhesivo y no se despega según y después tienes que agarrar este resistol y se lo ponías acá alrededor y después te lo ponías acá y decías ave maría dame puntería y entonces agarrabas y te la ponías acá le empezabas a apretar así 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 y entonces tenías que hacerle fuerte y con cuidado para que no te quedaran burbujitas y ya después de que estaba así agarrabas lo mojabas y le echabas tu peinadito y ya te lo ponías así de avenito así de ladito y tú sentías que era muy natural lo tenemos en este modelo que es castaño claro pero también obviamente pues yo tenía mi otra peluca que era la de batalla también esta era más nuevecita no tenía bueno aquí se le ven los huecos pero no tenía tanto y entonces así y entonces aquí ya le habían cortado el pelo pero de repente agarraba la secadora y tómala el pelucón que me ponía entonces ustedes díganme con cuál me va mejor el blanco el negro o el castaño usted bote escriba acá abajo y usted decida será que regresemos a la peluquita usted escriba y dígame será que matamos estas entraditas y nos ponemos pelucón usted usted dele ya sabe que yo en tron soy y pena pues no me da ¿verdad? pero si en verdad ya hablando en serio si es un gasto si está cañón pero también me queda claro que hay muchas personas que sufren pues obviamente por no tener pelo y más los hombres bueno también los mujeres hombres y mujeres que tienen alopecia de repente se les hace como un trauma y si hay soluciones pues bueno te van a ayudar pero desde fuera la verdad es que pues ya uno lo toma de risa nada más el mejor consejo para esas personas que ven que traen su peluquín pues no les diga nada o sea ustedes déjenlo vivir su fantasía ya les dije que uno cree que se ve natural entonces ustedes ni les diga nada usted da ok cool y pues que cada quien viva su vida como la quiere vivir ¿no? yo pues ya la verdad es que decidí que si voy a ser pelón pues voy a ser pelón y ya ni modo ya la queso porque pues ¿qué hago? pero las guardo con mucho cariño las toco así de repente me duermo con ellas de repente que si quiere espantar a alguien ahí te va la rata y así entonces ustedes platíquenme qué cosas ridículas han hecho en su vida que estaría increíble saberlo miren hasta el chisme está tan bueno que ya viene esta mila para acá pues muchas gracias por estar viendo este video ya saben lo que tienen que hacer esto es básico indispensable es darle like es suscribirse y activar la campanita de notificaciones y por supuesto pues dejar su bonito comentario ¿no? que me va a ayudar mucho para crecer pero ahora sí ¿qué les parece? si aventamos las pelucas para allá es momento de la sección que tanto les gusta a ustedes que es los saluditos para ustedes interrumpimos este bonito video para decirte que porque tú lo pediste el próximo capítulo será cómo salí del closet qué fue lo que pasó todo lo que viví no te lo puedes perder porque está buenísimo y llegó el momento que tanto les gusta y Mila se suma a esta causa porque vamos a mandar besitos y el primer saludo es para Lu Romero que me pone felicidades por ser tan trabajador gracias por contarnos sus experiencias pues muchas gracias a ti Lu por escribirme por darte el tiempo de ver los videos y ojalá te gusten recomiéndalos y es más si no te gusta mucho un video tú mándaselo a tu enemigo que a mí me sirve y al otro lo jodes ¿va? el siguiente saludo es para Maciel Alejandra Cruz Martínez y me pone morí de la risa me encantó sí pues mi amiga es que con tanta ridiculez que ando diciendo a ver ahora cómo te impacta este de mi peluca ya les mostré o sea lo más íntimo no les puedo mostrar más ya hasta la peluca que me puse Jan me pone mi lema es el que no arriesga no gana en cuanto al trabajo totalmente de acuerdo Jan creo que en esta vida hay que arriesgar para ganar uno no vive con miedo uno no puede quedarse con las ganas y pues que sea lo que Dios quiere pero uno se avienta este hacia lo que tanto busca y ojalá y se logre ¿no? mira vamos a mandarle besito a Teresa Hernández porque Teresa Hernández me pone hola ¿cómo estás? muy bien Tere pues aquí trabajando chambeando besuqueando a mi hija y también te mando un besote a ti espero te haya gustado el video que lo disfrutes que lo compartas que te suscribas que le des like y recuerda que los videos son para todos ustedes y bueno vamos a ver tenemos uno más Gloria Luz La Parra Vega me pone saludos te admiro mucho me caes muy bien muchísimas gracias Gloria como siempre oye ya son muchas las mujeres que me escriben como que el público aquí es más femenino que onda chavos pues pónganse las pilas también dejen comentarios para leerlos a ustedes les agradezco mucho el que me escriban les agradezco mucho el que me sigan el que recomiendan los videos pero sobre todo espero que se entretengan que los disfruten y que se lleven algo porque dentro de la diversión siempre tratamos de dejar pues hay una enseñanza chiquitilla chiquitilla para que usted aprenda y si no para que ande de inventada pero pues ya no Tony B o Tone B me pone saludos Lalo me encantan tus videos eres genial y muy divertido muchas gracias gracias por este contenido tan chulo o no pues muchísimas gracias a ti por comentar oigan puro piropo pero yo necesito que ustedes me escriban anécdotas que me escriban situaciones complicadas que me pidan un consejo que aquí ya saben que a nosotros nos soltamos lo disfrutamos y pues la pasamos a gusto entonces este fue todo el video del día de hoy espero les haya gustado y nos vemos dentro de 8 días pero recuerden que los viernes tenemos live con lo mejor de la semana entre la resumo espectacular los chismes de toda la semana pero contados muy a nuestra manera y platicando con ustedes completamente en vivo para que también sean parte de esta comunidad bye bye besote muah 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 muah